Una alcaldesa que además es del Partido Popular le ha tenido que leer la cartilla a todo un presidente autonómico de su mismo partido en un alarde de defensa de los intereses de sus ciudadanos que la hace un ejemplo de mandataria. Coalición por Melilla ha lamentado esta mañana la actitud del presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, por no defenderla de Motril como línea de interés público y pueda así estar submencionada. Esta actitud, según CPM, choca de frente con la mostrada por la alcaldesa motrileña que, contra todo pronóstico, ha logrado detener el nuevo contrato marítimo para defender los intereses de sus ciudadanos. Se ha enfrentado a la ministra de Fomento y se ha enfrentado a todos los problemas que haya podido haber y le ha echado ganas y, contra todo pronóstico, ha conseguido que un tribunal retrase la concesión del contrato marítimo. Para los CPMistas resulta cuanto menos llamativo el hecho de que tanto la alcaldesa de Motril como el presidente de la ciudad mantengan estas diferencias tratándose de dos personas que pertenecen al mismo partido político. Una circunstancia que, a juicio de CPM, da muestras claras de la falta de comunicación interna y, por lo tanto, del desmembramiento de los populares. Lo que va a afectar a los melillenses ahora mismo de momento es en que volvemos otra vez a no tener un contrato marítimo encima de la mesa. Se han presentado tres navieras, pero ahora no va a servir para nada y no se va a cumplir con el plazo que el señor Imbroda prometió a todos los melillenses y, obviamente, el señor Mateo no va a poder vender nuevamente el contrato marítimo en Fitur. En cualquier caso, ha destacado el secretario de Comunicación, los que salen perdiendo con esta paralización del nuevo contrato son los melillenses, que tienen que continuar padeciendo un contrato de transición con servicios mínimos. Gracias por ver el video.